...o sobre todo a la noche. La verdad es como para un súper livianito, como lo tiene Falcione. Pero es que Cobate metió una pelota delicadísima. Bueno, Matute, le hicieron el círculo para que ponga la pelota y lo quería poner afuera. ¡Centro de Matute y está Cobate! Antes del remate, ojo con esta pelota. Porque sabemos que Cobate se hallaga no siempre, que es un buen cabeceador y que además hay un ejecutante de maravilla, que es Matute Morales. ¿Qué pelota pone para que Cobate...? Aquí está Quinteros, mete Quinteros, ahí está Ramírez, Cobate. El centro que viene para Cobate, nada menos, salta Cobate, gana, ahí está. Metió el codo para mí, la busca por aquí y viene gol. Equipo sólido en defensa, otra pelota por arriba y otra que cabecea Cobate. Aquí se equivocan los hombres de Banfield que tienen que defender, entre ellos Maidana. Y llega Godoy, de frente. Llega Batián, el centro viene para Barrasa, Cobate. Allí llega Bustamante, Cobate. Sí, es ídolo. La primera modificación en mafio. La pelota la toma Fernández, se le termina yendo. No, parece que tiene por Fernández, ¿no? De los pies, sí. El saque de arco, Linesman. La pelota es de Barrasa, Cobate. Aquí Quintero, qué bien, Cobate. Qué barbador, Cobate. Tore en la cancha. Ataca, gana Fernández, Niembro, Guantame, que va con Cobate. Pero Cobate yo lo llevo. El carro de Rodríguez. Señores, devuelve. Cardacio, no puede Fernández, saca Cobate. Pelota es de Arviti. Viene para Ramírez, Alba Cobate. O Jota Morales. Sí, somos conscientes de que jugamos bien. Ahora. Sale y gana Cobate. Regueiro como ayuda, se la juega y déjala atrás. El zurdo Regueiro, Léndez. Compaña Granda del otro lado, pasa Méndez, se demoró, ganaba Cobate. Escalada. Escalada buscando a Méndez. Devuelve. Ramos, hurtado. Va el cuenca, barría, Churdo Dreher. Arriba Coates. Escalada. Espera, para elegir la escalada, escalada. Coates. Antes de escalada. Quedar 10 minutos. Coates en el lanzamiento de costado, subía balsas, devolvía en el fondo. Llanier, otra vez, Coates. Falta. Coates. Coates. Tira los remos, Coates. Coates. Lo bajaron a Coates. Vino Vera, vino Vera. Por Llanier, el centro de Matute. Fue un poco abierto. Penal. Penal para Nacional. Señores, se viene Quinteros. Mitterby, el centro. La querida Barrasa. La sacó Coates. El centro de Matute. Coates. Tres años. Regueiro. Gol. El Nacional, señores, lo hizo Regueiro. Empata el partido a los 40 minutos de juego. Dos a dos en este primer tiempo. Un gran partido estamos viendo. Un partido que uno pudo pensar cerrado. Pero que por todo lo que estábamos viviendo en la previa, la cantidad de gente que llegaba de unos y de otros, el buen momento de Banfield en el fútbol argentino, se elevan y le ganan a la defensa de Banfield. Y en el rebote se quedan frenados los jugadores de Banfield. El cabezazo que va a buscar Coates. Se levanta y gana porque es más alto. Y porque salta bien. Y porque los que llegan saltan y los que defienden se paran. En el rebote el gol de Regueiro. Y está perfectamente habilitado Regueiro. Se durmió para retroceder. Le va a pegar Morales. Allí va al centro de Morales. Viene Coates. Cómo gana el flaco de arriba. Está habilitado Ramírez. Está muy mal parado este equipo de Nacional. Se viene Ramírez. Cierra Coates. ¿Qué en un momento te iba a decir? Los delanteros juegan. ...pendimiento de los jugadores. Coates. Buena combinación entre Gilberto y Jonathan. A volar con Jonathan Coates. La... Regueiro pase atrás. En el fondo ganaba Coates. Con eso... Ganaba Coates. Revienta en el fondo. Gil. La frena el flaco Coates. ...cruiseiro. Ataca y ataca Gilberto. Bomba. Rebota la... Rebota la... Rebota la...